Sé que no, no estoy en mi juicio y que me falta inspiración Todo, todo, todo me saca de quicio Odio salir a la calle, que de la televisión El rock and roll es un arte, que desilusión Que desilusión Oh, no, no, no No, no, no Sé que no, no estoy en mi juicio y que me falta inspiración Todo, todo, todo me saca de quicio Que desilusión Odio salir a la calle, que de la televisión El rock and roll es un arte, que desilusión Es solo una canción Y me siento mejor Es solo una canción Y me siento mejor Oh, oh, oh ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué participamos? Sí, porque creemos que Rosendo es uno de los músicos más importantes del panorama nacional en cuanto a rock y podríamos decirle una frase que gracias a Rosendo el rock se escribe con mayúsculas en este país No sé Yo la verdad que tan pequeño que no me acuerdo de la edad Yo por ahí también a los 13 y 14, hace poquito Yo también, no sé, estaba en un bar de copas Pequeño y con 10 años, ¿no? Sí, yo más que... Yo a lo que es Rosendo yo escuché a Aleño Y... Porque es una cinta amplio mioged y tal Y ahora es que ya me ha gustado un montón Una cinta típica del corre-corre Y... Y me dejó que me gustó bastante Sí, sí, sí Y a partir de ahí pues he sido un servidor, por decirlo A mí yo tengo claro que la que más me gusta es la de Flojos de Pantalón A mí personalmente la que más me gusta Yo creo que es la primera que escuché es la de Pan de Diego Pero la canción que vamos a hacer es la que queríamos, la verdad Sí, que está en el corre-corre, ese disco que realmente me gusta mucho De leño, ¿no? De leño, es de leño Para mí el corre-corre este que he comentado y el de Loco por Incordial Son los que más destacaría, ¿eh? Pero Agos tiene otros buenos como Jugar a la UA que también... fabuloso Yo me quedo con el de Loco por Incordial Yo también, sí Pero... Nada, yo es que no he escuchado mucho de Rosendo y... ¡Ay, qué falta! ¡Corta, corta, corta! Aquí no ha cortado Te estamos iniciando, ¿eh? Yo también, yo también No sé, en realidad no es el grupo, ¿eh? Nada, el único así que escucho el de... No te torno a alguien guapo para las fotos Nada, el único que escucho el de Veo Mamone Así que puedo decir que sé Pues yo, que cuando tenga la soledad ahora quiero ser como él, tío Pues sí, con tener una trayectoria la mitad de buena que ha tenido él Nos dábamos por satisfechos Y ante todo, Rosendo, que muchas gracias por tantos años de auténtico rock Y que es un orgullo pues que haya gente como él que haya estado luchando Seguro que ha tenido sus grandes problemas y que ha seguido ahí y ahí Y esperamos que sea mucho tiempo Sí, 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 sí Bueno, un poco peloteo sería Pero es lo que sí ¡Joder, corta, corta, corta! ¡Joder, corta, corta! ¡Joder, corta, corta, corta! Pues ha habido un montón de... ¡Joder, sí, sí! ¡Joder, corta! ¡Joder, joder, perdón! Y luego no cortará nada ¡Con un brazo! ¡Pierda!